Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, aquí a Juguetes. Camaleones y lagartos. Encuentra los especiales que cambian de color y los que brillan en la oscuridad. Es la nueva colección de Creaturex. Aquí estáis viendo el primer sobrecito de camaleones y lagartos. Viene con un librito de actividades y una ficha. Los podéis comprar por internet en la web de Triciclo Editores. Y muy pronto en los kioscos. Venga chicos, vamos a abrir este primer sobrecito. Por aquí detrás tenéis toda la colección completa de todos los camaleones y lagartos. Vamos a ver cuál nos entra en esta nueva colección de camaleones y lagartos. ¡Wow! ¡Mirad este morado! ¡Qué chulo! ¡Es un camaleón! Y se llama Camaleón Pantera. Ahí estáis viendo la ficha y cambia de color en el agua. ¡Qué bien! ¡El primer especial que nos ha tocado! Y luego lo vamos a meter en agua caliente para que veáis cómo cambia. El camaleón Pantera es uno de los más grandes que existen. Pueden alcanzar los 55 centímetros, incluido la cola. Y las hembras son un poquito más pequeñas. Y la hembra vive alrededor de 3 años. Y el macho puede llegar hasta los 6 años. Se alimentan de diversos insectos que lanzan con su gran lengua. Tienen costumbres diurnas y exclusivamente en los árboles. Aquí veis al camaleón Pantera que se pasea por la rama de un árbol. ¡Qué colores más vivos tiene! Y también puede cambiar de color. La mamá suele poner entre 15 y 20 huevos. Vamos a ver la ficha que vienen todos los sobrecitos de camaleones y lagartos. Aquí veis una foto del camaleón Pantera. Nos dice las características. Y por aquí detrás la checklist. Para apuntar los que nos van entrando. Venga chicos, vamos a meterlo en agua caliente para que veáis cómo cambia. El camaleón Pantera que está en la piscina. Poco a poco parece que se va poniendo rosita. Ahí lo veis cómo nos mira. Vamos a sacarle del agua a este camaleón Pantera. Que ya ha cambiado y se ha puesto muy rosita. Aquí lo estáis viendo, el camaleón Pantera que es originario de Madagascar. Y todos los camaleones y lagartos son muy suaves y blanditos para jugar. Aquí veis las diferencias entre un camaleón y otro. Mirad, aquí veis la diferencia. Después lo metemos en agua fría y vuelve a recuperar su color. ¡Qué chulos son todos los camaleones y lagartos! Venga chicos, vamos a abrir ahora el librito de actividades. Aquí tenemos otras colecciones de tricicloeditores. Aquí nos habla de los reptiles. Que puede haber reptiles muy diferentes pero que son de la misma familia. Algunas curiosidades de los lagartos y camaleones. Aquí tenemos una aventura, el rabo nuevo de Lizzie. Para unir con puntos y descubre que aparecen las sombras y las parejas. Y las soluciones. Vamos a seguir con la colección camaleones y lagartos que nos están gustando mucho. A ver qué reptil nos entra. ¡Guau! Mirad este de dos colores, rojo y verde. Tiene una lengüita y se llama camaleón de Parson. Y es muy suave también. Tiene una longitud de casi 80 centímetros. Y con el camaleón pantera es uno de los más grandes que existen. Ahí le veis que tiene la cola enroscada. Este camaleón de Parson es endémico de la isla de Madagascar. Es decir que solamente se encuentra de forma natural en la isla de Madagascar. Pueden llegar a vivir hasta 10 años. Y en cautiverio solo viven 4 años. Se caracteriza por tener los globos oculares de color naranja refulgente. Vamos a ver el flyer que seguro que trae una foto muy chula. Ahí los estáis viendo que viven en los árboles, en los bosques húmedos de Madagascar. Aquí estáis viendo una foto del camaleón de Parson que está en un árbol. Vamos a ver qué camaleón nos entra ahora en esta colección de camaleones y lagartos. A ver, a ver, que lo saco que parece rosita. Mirad qué chulo es con esos cuernos en la cabecita. En el flyer pone que es el camaleón de dos cuernos, aunque este tiene 3. Aquí lo estáis viendo que es de color rosita, medio morado. Está mirando a ver si caza algún insecto. El camaleón de dos cuernos vive en las montañas de Camerún. Y es relativamente pequeño, entre 20 y 25 centímetros. Suelen comer todo tipo de insectos y arañas y pequeños vertebrados. En cautividad les suelen alimentar con grillos o saltamontes. Aquí estáis viendo los cuernos que tiene este camaleón que son de color rosita, las patitas y la cola enrollada. Mirad chicos, aquí veis una foto con un camaleón con los cuernos. Este es el flyer con el camaleón de dos cuernos. Y una foto de color morado. Vive en bosques secos y en montañas situados. Los más adultos suelen ocupar los arbustos o árboles. Y los más pequeños viven en hierbas y malezas. Vamos a ver los cuernos de cerca. ¡Cuidado que nos da! Ha cogido carrerilla para darnos con los cuernos. Vamos a dejarlo aquí con los otros camaleones. Vamos a ver si nos entra un lagarto en el siguiente sobre. ¡Camaleones y lagartos! ¡Guau chicos, mirad! Es un lagarto de color verde. Tiene la boquita abierta, que tiene mucha hambre. Tiene una pequeña lengüita y se llama lagarto ágil. El lagarto ágil vive en Europa y Asia Central. Suele medir de 3 a 4 centímetros de longitud. Y se alimenta de cigarras, moscas, escarabajos, arañas y otros artrópodos. Generalmente pesa entre 15 y 30 gramos. ¡Mirad que nos está saludando! Aquí veis a un lagarto ágil que está tomando el sol en la península ibérica. En la península ibérica viven zonas de pinos y abetos con espesa vegetación. Venga chicos, vamos a ver el flyer a ver qué nos dice del lagarto ágil. Aquí viene una foto con el lagarto ágil en un árbol. Y ahí lo estáis viendo con esa raya que lo divide. Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Vamos a intentar hacer la colección completa de camaleones y lagartos. Así que no os perdáis el siguiente capítulo. Adiós amiguitos, bye bye.